Una rosa y un clavel Para una linda mujer Una mujer como tú Que me llena de inquietud Qué aromas tan especial Como la brisa del mar Y en mi alma yo he de llevar Y en mi alma yo he de llevar Tu recuerdo hasta el final Qué más que flores Para la dueña de mis amores Qué más que un beso Que tú me dieras a mí por eso Una rosa y un clavel Para ti no más mujer Y en mi alma yo he de llevar Y en mi alma yo he de llevar Tu recuerdo hasta el final Y en mi alma yo he de llevar Y en mi alma yo he de llevar Qué más que flores Para la dueña de mis amores Qué más que un beso Que tú me dieras a mí por eso Una rosa y un clavel Una rosa y un clavel Para ti no más mujer Y en mi alma yo he de llevar Y en mi alma yo he de llevar Tu recuerdo hasta el final Música 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 ¡Gracias!